Son 275 los predios irregulares en la ciudad de Morelia, según fuentes del ayuntamiento. Este tipo de predios no cuentan con infraestructura eléctrica, drenaje ni agua potable. Son ya seis familias que lo pierden casi todo su patrimonio en un incendio. En lo que va del año ya se registraron dos incendios en predios irregulares, donde resultaron afectadas las viviendas improvisadas de los llamados paracaidistas. El primero ocurrió en la colonia Loma Bonita y el segundo en Torreol Nuevo. Víctima de la misma situación fue la señora Rosaura Pérez Villa de la colonia La Quebrada, rumbo a Trincheras, que junto con su vecina vio como las llamas devoraron dos habitaciones de su casa con todo lo que había adentro. Y se pasó al cuarto tuyo de donde tú duermes y a ella se le acabó todo, todo, no le quedó nada. A mí se me acabaron los roperos, ropa, cama y todo eso y a mí no me quedó nada más que la pura mesa. Doña Rosaura añade, aquí no podemos construir porque no nos resuelven nada, el ayuntamiento no se acerca para ayudarnos y tampoco nos brindan apoyo de ningún tipo, ni una despensa al mes nos dan. Finalizó. No, 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 no hemos tenido ningún apoyo por parte del ayuntamiento, no. ¿Cómo se acercan los servicios básicos? Pues nosotros mismos los hacemos, nosotros mismos nos encargamos de ponernos entre los mismos que vivimos aquí, nos juntamos en reunión, ahí de la misma calle y hacemos los servicios, por ejemplo, el drenaje profesional, o sea, el tubo nada más directo al río y la luz, pues comunitaria. Sí, sí, por eso no podemos hacer nada, ni podemos hacer casa, ni podemos hacer nada porque no hay una seguridad. Este es el testimonio de una de las víctimas por incendio en la ciudad de Morelia. En imágenes, Leopoldo Hernández. En micrófono, Cecilia Sierra.